Una mujer aprovechó la discapacidad mental y física de su vecina, de 15 años, para explotarla de forma sexual en Tenancingo, Estado de México. Por fortuna, la fémina, identificada como Eulalia Nazaria, fue detenida por las autoridades el pasado 8 de febrero, y esta mañana se inició un proceso legal en su contra. La Fiscalía General de Justicia, FGJ, señaló que la detenida ingresó al centro penitenciario y de reinserción social de Tenancingo en donde un juez la vinculó a proceso y fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación. El reporte policíaco señaló que, entre 2015 y 2016, la víctima fue engañada por Eulalia Nazaria en, quien recibía dinero a cambio de dejar que sujetos abusaran de la menor. De acuerdo con las investigaciones, Eulalia Nazaria en convenció a la menor de edad de acompañarla a un domicilio ubicado en el barrio La Campana, en donde presuntamente le obligó a tener un primer encuentro íntimo con un hombre. La FGJ informó en un comunicado que la mujer está acusada por el delito de trata de personas y que la víctima también fue abusada en 2016, posteriormente, en enero de 2016. De nueva cuenta la. Habría llevado a un local comercial ubicado de la calle Circuito Paseo Ordórica, del mencionado municipio, en donde de igual forma tuvo relaciones sexuales con un hombre, quien le entregó dinero a la detenida. En cuanto a la menor, la dependencia refirió que se encuentra con su familia y ya recibe atención médica y psicológica. Fuentes, Milenio y sin embargo foto, Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Mac Conentarios Powered by Opicao